Yo vengo siempre una hora antes, salir sobre la hora no es lo mismo. La hora del amor es un quilombo. Claro. Entonces, ¿qué dije? Bueno, me pongo el pantalón. No, en el auto, hiciste la que encontramos el otro día. No, ya me había cambiado. Pero cuando me lo pongo, estalla. Y bueno, dije, no importa, ahora me lo coso un toque y ni se nota. Pero sé que cuando yo me senté, se agrandó el agujero, ¿entendés? Y cuando llegué acá, tenía como un cráter en el culi, tremendo. No, pero perdón, perdón. Me cosieron el culi. Te lo voy a decir la forma más delicada posible. Sí. ¿Miriste en culo por Palermo caminando? No. ¿Qué venía? Venía todo el... ¿Lo tenías algo? ¿Te pusiste una...? Es que no era un agujero que se me veía la bomba. Era un agujero porque el pantalón me queda tan grande, tan grande que hay que tomarlo, ¿entendés? Ah, es de grande. ¿Viste? Entonces, cuando lo tomó, mamá, lo tomó demasiado. Perdón, ¿eh? Pero eso no era grande el agujero. No es tan grande. De la rotura del pantalón, chicos. Y si ves, ahí de lejos no se ve. Por favor. De de lejos no se ve. Bueno, quedó perfecto. Bien las chicas, bien las chicas que están al pie del cañón. Bien vestuario de esta empresa que es un ejemplo y forma parte de las laburantes de la Argentina que de a poco van construyendo un país como la gente. ¡Muy bien las chicas, Luis! Porque nada los detiene. ¡Muy bien las chicas, Luis!